Se viene una nueva jornada en la Ligue 1 de Francia, el Paris Saint-Germain tendrá actividad este próximo sábado ante el Clermont. Duelo por la jornada 7 del campeonato francés, aquí la novedad es que el costarricense ha sido borrado de la convocatoria. Como es costumbre, Luis Enrique comparte todos los viernes la lista de convocados para los partidos del fin de semana, pero en esta ocasión sorprendió al dejar fuera al guardameta centroamericano, hecho que ha generado muchísimo asombro. El club publicó la convocatoria en sus redes sociales y una gran parte de los comentarios fueron pidiendo explicaciones de por qué la ausencia del portero Tico, y hasta varios sacaron conclusiones de que el mismo Luis Enrique lo había borrado del club. Sin embargo, después se explicó su ausencia y la razón es que Navas verá desde el palco el juego ante el Clermont, ya que presentó problemas lumbares y se mantendrá con entrenamientos especiales para rehabilitarlo. Según el reporte del cuadro parisino, además no es nada por qué alarmarse. Luis Enrique en su lugar decidió llamar a Alexandre Letelier para este importante compromiso que buscarán ganar para seguir en lo más alto de la tabla en esta nueva temporada de la Ligue 1. Otra jornada más en la que Navas no tendrá acción, pero aún estando físicamente bien, sería complicado que sumara minutos. Su oportunidad de jugar está muy lejos de suceder y creo que deberíamos resignarnos a que es el nuevo rol que tendrá ahora en Europa el legionario Tico. Luis Enrique le dio el rol de ser un líder dentro del vestuario por su experiencia y recorrido, pero no es suficiente para un portero que siempre está entrenando de la mejor forma y ha demostrado estar al nivel de las grandes exigencias que hay en el fútbol europeo. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!